Ejemplo de minimización La compañía QuadSAS produce agua embotellada normal y con gas a unos precios de 200 y 250 pesos por unidad respectivamente. Para la producción hay una disponibilidad mínima diaria de 200 horas en purificación y 150 horas en empaque. Además, se sabe que la demanda conjunta de los dos productos será como máximo de 60 unidades. ¿Qué cantidad de cada tipo de botellas de agua se debe producir si se sabe que para producir una botella de agua normal se requieren 5 horas en purificación y 3 horas en empaque y para producir una botella de agua con gas se requieren 4 horas en purificación y 5 horas en empaque? En primer lugar, se debe construir el modelo a partir de las variables x1 y x2. Esta es la función objetivo. Y estas son las restricciones. Por lo anterior, el modelo queda de esta manera. En este caso, se iguala a 0 alguna de las variables. Por ejemplo, x2 queda igual a 0 y se despeja x1. Ahora se iguala a 0 la segunda variable. Entonces, x1 queda igual a 0 y se despeja x2. Por lo que los puntos son x1 igual a 40 y x2 igual a 50. Y se grafica de esta manera. En este caso, se iguala a 0 alguna de las variables. Por ejemplo, x2 queda igual a 0 y se despeja x1. Ahora se iguala a 0 la segunda variable. Entonces, x1 queda igual a 0 y se despeja x2. Por lo que los puntos son x1 igual a 50 y x2 igual a 30 y se grafica de esta manera. En este caso, se iguala a 0 alguna de las variables. Por ejemplo, x2 queda igual a 0 y se despeja x1. Ahora se iguala a 0 la segunda variable. Entonces, x1 queda igual a 0 y se despeja x2. Entonces, los puntos son x1 igual a 60 y x2 igual a 60 y se grafica de esta manera. Al unir las tres restricciones en el plano cartesiano, se construye el polígono que delimita el área de la solución factible, tal como se ve en pantalla. Ahora se toma la inequación de la función objetivo y se iguala a un valor determinado. En este caso, dicho valor es 12.000. Para comenzar, se iguala x2 a 0 y se despeja x1. Ahora se iguala x1 a 0 y se despeja x2. Así las cosas, los puntos son x1 igual a 60 y x2 igual a 48 y se grafica así. Como se trata de un caso de minimización, el punto óptimo es el más cercano al vértice, es decir, al punto 0.00. Entonces, para identificarlo se trazan paralelas a la línea encontrada de la función objetivo hasta llegar a dicho punto, tal como se muestra en pantalla. Así las cosas, el punto óptimo está dado por x1 igual a 400 sobre 13 y x2 igual a 150 sobre 13 y se puede interpretar de la siguiente manera. Para que la compañía Quad SAS minimice sus costos, se recomienda fabricar aproximadamente 31 botellas de agua normal y 12 botellas de agua con gas. Pero si el gráfico no permite identificar la respuesta, resulta necesario mirar cuáles son las líneas resultantes de las inequaciones de las restricciones y resolverlas mediante el método de igualación o sustitución. Entonces, el costo mínimo se haya al reemplazar en la función objetivo los valores resultantes de las variables, que son los valores del punto óptimo, siendo este el costo mínimo para la compañía Quad SAS.